¿Qué sintieron cuando yo toqué esa puerta allá? Yo, como dice Amparo Grisales, me ericé. Sentí escalofrío cuando le vi la cara. Y yo, ¡ay, Dios! O dice Martí, ¿y por qué? Es que ustedes, Luis, a ver, ustedes ya nos conocían. Sí. Claro. ¿Ustedes sí saben qué planta es? No, me imagino que sí, claro. No, esa no sé cómo se llama. La única que se le olvidó, ¿sí ve? Colgadas, colgadas, si dice raí, pues hay 100. ¿100? Aquí, aquí. Fuera de las de allá afuera. Por allá, mis aventureros. ¿Cuál es su planta favorita, Martica? Ese pescadullito duró aquí casi cuatro años y nunca me floreció. Y empecé a echarle agua, revuelta con azúcar y goticas de limón y miren el resultado. Nos hemos dado cuenta a través de los videos que presenta. Aventura paisajística que en tierra caliente, en tierra fría, en tierra templada. Hola, aventureros, ¿qué más fue mi gente bella? Los saludo a su amigo Carlos de Aventura Paisajística. Mis aventureros, estamos una vez más en la ciudad de Medellín. Demasiado emocionante porque les vamos a enseñar un lugar espectacular que nos encontramos para ustedes. Así que empecemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted que nos ve desde otra ciudad, desde otro país. ¿Cómo la estás pasando en este hermoso día? Yo súper feliz, yo súper emocionado y como siempre enamoradísimo de las plantas. Venga, le invito a que entre a este hermoso lugar. Estamos en Belén la Mota, ¿cierto? Estamos en Belén la Mota, Medellín, Antioquia, Colombia para el mundo. Plantas preciosas, tropicales. Y usted se va a enamorar de este hogar. Y ya le voy a decir por qué razón. ¿Qué tal entonces si hablamos un poco de plantas, de trucos, de secreticos, de cuidados especiales, de plantas de interior, de exterior, con Martica y con Luis? Venga. Martica, Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Oiga, feliz de estar por aquí. ¿Cómo vamos? Nosotros también, muy felices. No sé qué. Bien, mi hijo, gracias a Dios. Bueno, conciencialmente llegamos acá. Sí. Oiga, no sé emoción. Qué sorpresa. ¿Cierto que sí? Porque es que, mire, veníamos pasando por la vía y yo le dije entonces a la persona con la que venía, ¿qué es eso tan hermoso que hay ahí tanto jardín? Y yo dije, paremos y preguntemos a ver, porque Aventura Paisajística también es un cazador de jardines. A ver, yo sí quiero que ustedes nos digan un poquito qué sintieron cuando yo toqué esa puerta allá. Yo, como dice Amparo Grisales, me ericé. Sentí escalofrío cuando le vi la cara. Y yo, ¡ay, Dios! O dice Martica, ¿y por qué? Es que ustedes, Luis, a ver, ustedes ya nos conocían. Sí. Claro. Nos conocemos todos los programas. Todos los videos los vemos. Todos los videos. De verdad, o sea, que ustedes son fieles seguidores. Sí, fieles seguidores. Pensaba algún día, con un proyecto que tenemos en mente, llamarlos. No, ahora. Pero yo le decía a él, ellos que van a venir por acá, en un barrio acá en Medellín. Bueno, y me llegaron de susto y sorpresa. ¿Qué le parece? Mire, pues, mi gente, que si usted no cree que podemos llegar a su jardín, eso se puede dar en cualquier momento. Eso sí, usted nos abre la puertica para que hablemos de plantas. Va a crear como un paro grisal. Estos sí están aquí para gozar. Oiga, Luis, pero pare después de ahí, Martica. A ver, enséñenos, denos un tour de plantas. Vamos a hablar entonces de esos cuidados que usted le da, porque es que vemos acá algo muy diferente a lo común. Vemos plantas aéreas, vemos plantas de interior, también vemos plantas de exterior. Y las vemos en un momento de mucha vida. Entonces, llévenos, denos un tour. Usted nos dirá por dónde empezamos. Nos debe contar los propios detalles para los cuidados de plantas, porque es que yo veo que todo esto está muy bonito, muy hermoso. Mucho amor en especial. Eso es lo principal. Y que le guste. Porque si no le gusta. Se embaló. Sí. Entonces, comencemos. Este sí lo hice yo. Ay, qué belleza. Y el canguro. Le voy a hacer la cabeza, lo voy a pintar. Qué hermoso. Ese animalito. O sea, que es que aparte de que vos sos una jardinera experta con Luis. Soy todera. Todera. Le haces a... A todos. En esta sección tenemos algunas plantas de follaje. Cuéntenos a ver qué vemos por acá. Vemos unos colores muy bonitos. Alturios. La floración pasó hace 15, 20 días. Sí. Qué pesada. Estaban hermosísimos. Entonces está la sección como de plantas de interior. Sí. Sí. Para que no les afecte mucho el sol. Sí. Qué belleza en serio. Para mí son cuernos. Sí. Platicero. Le dicen platicero. Correcto. Ahí. ¿Qué sustrato tenemos Martica y Luis? Palo podrido, pinopátula y... Chis de... Chis de... De coco. De coco y de ese coso de arroz. Chisco de arroz. Súper bien. Ajá. Ustedes que consideran estas plantas deben de estar siempre en sombra, semisombra, al sol. Pues para mí en semisombra. Les ha ido súper bien. Súper bien. Bueno, yo creo que vámonos por aquí, por este costadito, que es que, oiga gente, ¿cuántas plantas tienes más o menos? Aquí hay dos mil. ¿Dos mil? No hay más. Uy, esto es mucho. Y recuerden, no solo la jardinería, son para las personas que están en el campo. Mire, estamos en pleno centro de la ciudad. Sí. Sí o no, Martica. Ahí vea. Tiene acá un imperio de plantas. Esto es un templo hermoso de plantas para disfrutar, para gozársela. Un tarro de gaseosa. Y ya... Con cemento. Vea, macetas artesanales. Por si usted necesita, Martica también hace macetas en cemento, como usted guste, del diseño que usted prefiera, ¿sí o no? Sí. Y eso sí, y me encuentro una matica por ahí en la calle y yo me la traigo y la recupero. Vea, ahí está. Chusa. Yo creo que esta es parecida a la corona de Cristo. Y le cuento que cuando le mandé la mano, eso me chusa horrible. Y me la traje y veala como está de grande. Parecía un colarón. Tirada, por ahí estaba, en la calle. O sea, que vos también sos una experta en recuperar plantas. O sea, que vos no puedes ver una plantica chuchurradita porque la trae. Me da rabia cuando voy por la calle y arrancan una matilada, tiran. Yo, amor, qué tristeza. ¿Para qué la cogen? Si no es para darle amor y mejor vida, no la dañen. Oiga, escuche eso, pues. Qué belleza, súper bien. O sea, es que tienes claridad de que son plantas epífitas, ¿sí o no? Sí. Que les encanta vivir encima de otros arbolitos. Muy bonitos, ¿sí o no? Aquí, ¿qué estamos viendo? Este mosaico tan lindo aquí como de bromelias. Esto es un tronco de árbol que lo cortamos por allá arriba en el morro y le pegamos bromelias. ¿Y eso qué tiene ahí, qué, para la gente que no sabe? Y esto es melena. O barbas de viejo. Barbas de... ¿Cómo es? De San José. Bueno, no sabemos de quiénes serán las barbas, pero sabemos que son unas hermosas plantas aéreas, ¿sí o no? ¡Qué belleza! Bueno, Martica, por acá estamos viendo también unas hermosas plantas. Anturios. Como te digo, ya pasó la floración. O sea, tuviste acá mucha floración de anturios. Ay, hermosa. Orquídeas. Vea, esta ya no tiene inotrés. Caladium. Hermoso. Tenés también aquí mucha planta variegada. Sí, me fascina. Y me encantan oscuras, rojas, como para darle más vida al jardín. ¿No es porque ese es otro especie de filodendron? Muy bonito, mire pues. Oiga, ¿sabe qué me gusta de estas bellas personas? Y es que se saben muy bien los nombres. Nosotros nos conocemos todas. ¿Sí o no? Esta es la mano de Dios. Nosotros lo conocemos como un tipo también de filodendron, muy especial, ¿cierto? Por acá vemos una calatea rayadita. De las cosas que más me gustan es que ellos acá tienen es como una barrera viva de plantas. Porque es que estamos muy cerca a una principal. Toda la 80 y la 76. Vea, esta cosita es de eso que cae una hoja de palma seca y le hicimos la cosa y ahí la sembramos puras piñuelas. ¿Qué le parece? Viene a hacer que se fuesa ya como se ve. De pronto no vamos a poder subir hasta allá, mis aventureros. Ojalá usted estuviera aquí en vivo y en directo, pero entonces se lo estamos compartiendo a través de... Voy a ver si coge los flamencos. Nuestro hermoso canal. Esa es la parte de arriba como de la casa y mire todas las plantas que ellos han anclado allá. Claro, es que con razón nosotros teníamos que haber parado. ¿Y usted cómo ha colgado todas esas plantas allá, Martica y Luis? Me subo en una escalera y Luis y mi esposo se hace por la parte de afuera y yo le paso el alambre y él me las amarra por fuera. Vea, este tubito es tubo de agua lluvia. Le abrimos la parte de encima, le hicimos huecos y sembramos puras maticas ahí. Bueno, y decinos también, ¿quién es el que pinta esas hermosas ollas así? Yo. ¿Ah, sí? Yo. O sea, es que hasta dibujante, artista saliste. Ajá. Qué belleza, Martica. A ver, y es que eso es una olla ya vieja. Sí. Entonces usted le da vida. Ollitas rotas y para no botarlas. Mire pues qué hermoso, vea. Vea, esta sí estaba buenecita, más sin embargo la arreglé. Martica, bueno, por acá estamos viendo que hay muchas plantas colgadas. Contanos de las variedades que vemos y por qué las tienes ahí. Sí, porque no tengo más dónde meterlas. Las orquídeas me gusta mucho colgarlas ahí, todas. Estas son conchitas. Esta es la que le dicen sinvergüenza. Esta. ¿Y esa por qué le dicen así pues? No sé qué clase sinvergüenza será. ¿Cuántas plantas mal contadas habrán colgadas? Aquí. ¿Colgadas, colgadas? Sí. ¿Cerraíto hay 100? ¿100? Aquí, aquí. Fuera de las de allá afuera. No, eso es demasiado. Esta es una hiedra variegada. Sí, es una hiedra variegada. Ahí va enredándose hacia arriba. Bueno, la pregunta es usted, ¿cómo hace para regar esas plantas que están colgadas? Cada tres días. Cada tres días, tres, cuatro horas, nos gastamos mojando todo el jardín. Para, en menguante, que ya pasó, para resembrar, nos gastamos una semana entera. Ah. Porque las sacamos una a una. Las desenterramos, les cambiamos el sustrato. O sea, es que ustedes sí le invierten a ellas el tiempo. Tiempo, amor, dinero y de todo. Porque les echamos un sustrato que la gente me pide y yo no le doy a nadie porque es que eso cuesta. Eso es cierto. Y qué bueno que a ustedes le ponen empeño. Sí. Si todo el mundo quiere es que les dé. Y me piden de las que valen 300 y 400. Y no las cuidan. Para botar las tiempo sobra. ¿Sí o no? Martica, venga, pues enséñenos qué tenemos también por acá. Monster Adansoni. Sí, debe ser. Sí, una monstera. Mire qué hermosa. Y yo quiero saber qué es este palito que estamos viendo ahí para la gente que no conoce. Un tutor. ¿Y para qué sirve? Para que ella se vaya enredando ahí arriba. Yo la voy amarrando. Ah. Súper bien. Un dólar bogotano. Dólar bogotano. Rolo. Pues esos. Sí, es que dólar rolo. Una planta rola, ¿sí o no? Esta es la tal bronce. Esa bronce sí que es hermosa. Divino. Es un tipo de alocasia. Hermosa, sí. Mire, y ahí va bien preciosa. Esta es la cuna de Venus. Ahí la estoy pelechando, la otra orquídea. Ah, esa orquídea sí que da una flor preciosa. Y costosa. Y la fragancia deliciosa. Vea ese pedacito. Y póngale cuánto me valió. Hay 80 mil. 260. Ajá. Allá, en el vivero de ahí el aeropuerto. Estas camitas aquí en maderita. Esa era una telera. Y nosotros hicimos esas camitas ahí. Así. Para sembrarnos. Ay, qué elegante. Ajá. Cuéntenos ahí qué tiene. Vemos como Miami. Miami. Blanco. Verde. Este tiene otro nombre. No recuerdo el nombre. Y como estas enredaderas también. ¿Y usted lo pintó así también o ya estaba...? Sí, no, no. Nosotros lo pintamos. Claro que ya está acabado. Hacemos tres o cuatro paraditos aquí. Y esta hermosura. Este es un film adentro. Eso es una hermosura. Precioso. Este será también el que le dicen anturio cristal. No, ese no es el cristal. Ah, este es el... El cristal forma como unos cuadritos, unas figuras con estas venitas. Eso, sí, sí. Anturio SP Colombia. Sí. ¿Cierto que sí? Muy hermoso. Mire las hojas nuevas que trae por allá mis aventureros. ¿Cuál es su planta favorita, Martica? Toda es. Amo todo el jardín. Yo quiero tener todos los días plata para comprar. ¿Verdad? ¿Y usted cree que las plantas... Y siempre le encuentro el lugar. Y él es mi amor. Nos lleve muy amarilloso. Ya no caben. Y arranco con dos bolsas para la casa y vea, y no queda estrecho. ¿Y vos crees que las plantas desestresan? Ay, María. Yo soy depresiva. Yo me estreso fácil. Y a mí todo eso me lo quita el jardín. Son una terapia. Sí. Ahora cuando me siento con mi esposo a tomar tinto y a mirar ese jardín. Esto es una locura. Desestres total. Total. O nos sentamos a jugar. ¿De verdad? Rumicú, parqués. Qué bueno. Bueno, pero yo también quiero saber si usted le habla a las plantas. Claro. ¿Y usted qué les dice? Nos levantamos a tomarnos el tinto aquí afuera. Hola, mis muñecas preciosas. ¿Cómo amanecieron? Y él empieza. A llamarles también la atención. Sí, nosotros les hablamos mucho. Vea esto qué belleza. Esa es linda, pero venga. Esta nos decía Luis que es un filo de endrox, ¿sí o no? Sí. Qué belleza. Mire, parecen como unas orejitas de burro muy particular. Está muy hermoso. Está en su punto máximo, pues como de follaje. Tiene también un tutor. Sí. Mire qué bonito se ve. ¿Cuánto tiempo tiene esa planta ahí? Esa plantica tiene por ahí seis meses. Y la traje pequeña y véala cómo va. Esos son los buenos cuidados. Lo hay verde y lo hay así variegado. Ah, pero definitivamente sí. Azar de la China es. Son muchas las plantas. ¿Ustedes cómo fertilizan y con qué? Vean. Compramos tierra de capote. Sí. En el vivero. Ajá. Le echamos cisco de arroz. Yo recojo cáscaras de huevo y las pongo a secar hacia el borde del... Pero espérate, vení que es que vos también necesito que des pantalla, pero es que cómo te vas a quedar vos con los secretos también para... Ah. El sol me tiene... Oiga pues, y le echamos la borra del café, canela, ¿qué más le echamos a Amor? No, y de las hojas que vamos sacando de la penca sábila, la echamos en agua y esa agua después se la echamos a Amor. Oiga, oiga, aventura paisajística lo está trayendo a estos lugares, pero entonces tome pues nota de todos estos sabios consejos que nos están dando para plantas. Le cicatrizo con eso. Bueno, y a la que voy a sembrar también la cicatriz para sembrar. Bueno, hace poco nos vimos un video de los que, digamos, emiten ustedes y nos pillamos que también la planta agradece mucho el dulce. Entonces le echamos melaza, compramos una bolsita de melaza y con una cucharadita la revolvemos con agua y le echamos a la orquídea y eso es una... Pero agua sin cloro. Agua sin cloro. Claro. Ay, es que ya vamos a ver algo que ellos tienen por allí que lo aprendieron de aventura paisajística pues, para que no diga que no se aprenden cositas, ¿sí o no familia? A ver María. Eso es vital. Mira mi gente, de las cosas que siempre redundan en cada video de aventura paisajística es que las personas bellas que aman todo este mundo de las plantas, la base de todo es el amor. Y usted dirá, ah, no, pero es que muy cursi. No, pero es que la verdad. Ahorita pasábamos por acá por todas estas hermosas plantas que es que, mire, nosotros aquí no somos nada. O sea, aparte de que nos sentimos frescos, nos vemos bonitos porque es que estas plantas nos dan aquí como que vida, ¿sí o no? Ajá, sí. Estas canecas que vemos acá, ¿están llenas de qué? De agua. Esta es agua de acueducto porque como no ha vuelto a llover, entonces yo las saco del acueducto, de la canilla, y las dejo uno o dos días reposando, destapadas, a botarles el cloro. Ya, mientras botan el cloro, las tapo para que no generen zancudos, mientras gasto el agua para el jardín. Uy, súper bien. O cuando llueve, solo es agua de lluvia. O sea que la recomendación es regar o de agua de nacimiento, agua lluvia. O agua reposada. Agua reposada. De un día para otro o dos días. ¿Qué pasa con el cloro en las plantas? Las quema, las pudre, les genera más plaga. Así en stand-by, ¿no? No crecen. Eso es cierto, como que se estanca el crecimiento. Se palma, se palma. Bueno, mis aventureros, como nosotros también queremos crecer así mucho como las plantas, entonces yo le invito a que usted se suscriba a nuestro canal de aventura paisajística, a que haga parte de nuestra familia. A ver, venga, traiga eso para acá, para poder que la gente se suscriba. Vea, bandeja paisa. No, deciles pues que se suscriban con estas hermosas bandejas. Vea, suscríbanse, compañeros, con estas pinturas. No boten las pailas, las ollas. Así tengan un rotico, hagan todo esto y adornan la casa, la cocina. Vea, bandeja paisa. Que rescaten plantas. Ay, rescatar, recuperar las plantas. Ven una plantica por ahí, que la arrancaron. Si la pueden recuperar, llévesenla y lúchenle. Así he hecho yo y eso hacemos nosotros. Porque es que no es solo ir como a los viveros a comprar, muy rico consentir las plantas de nosotros, pero también pues hay que de pronto darle cariñito. O una segunda oportunidad a una plantica que uno vea por ahí como que está malita, ¿sí o no? Si no quiere pelechar, la llevamos por allí al barranquito, al morrito de allí. Y eso todos los días vamos y le llevamos algo. Y a los cuatro o quinto días ya está recuperada bonita. Y vamos y ya está el hueco, se la roban. O sea, las mimas como unos bebés. Y se la roban. Es que esto es espectacular, escuchar estas historias que conectan con este mundo de las plantas. Y cemento. ¿Cuánto te demoras haciendo una maceta de esas? Una maceta de esas, cuatro o cinco días. Bueno, Martica. Mientras se seca. ¿Me va a dejar cargar esa maceta? Cárguela. Venga, que yo sí la quiero cargar, esto está muy bonito. ¿Ustedes sí saben qué planta es? No, me imagino que sí, claro. No, esa no sé cómo se llama. La única que se le olvidó, ¿sí ve? Vea, la maceta me parece espectacular. Nosotros vamos a mandar a hacer una también, si a usted le interesa, Martica las hace. Y mire cómo se ve linda, hay una plantita. Esto es una difembaquia. Está muy bien ubicada, se nota el amor que les han dado. Por acá estamos haciendo maromas para grabarles a ustedes el espectáculo de plantas que hay ahí como en el barranquito. ¿Sí o no? ¿Qué son todas esas plantas que vemos ahí? Puras bromelias. ¿Y vos de dónde has traído todas esas plantas? Compradas. ¡Ay, qué hermosas! Oíse, pero... De pueblos, de Jericó, de Cisneros, de Jardín. Nosotros pues le hemos seguido cada mes. Y me imagino que a dónde vas mínimo una planta te traes. No, 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 una, de 8 a 10, esa es poquita. Ahí vemos entonces como unas macéticas con suculentas, también una cintilla. Bueno, eso está precioso en este lugar. Ah, sí, mira que acá está la espiguita. ¡Ay, qué bonita! Son suculentas exóticas. Pero está toda linda. Se coloniza. Repolluda. Lengua de suegras. Sí. Las plantas recomendadas por la NASA. Ajá. Más tranquilo, ¿cierto? Sí, más tranquilo, un aire un poquito mejor, un poquito. Porque como estamos aquí en toda la carretera. ¿Qué es esto? Silancias. ¡Ay, qué belleza! Matas aéreas, epífitas. Epífitas. Sí, preciosas. Mira cómo las colgo con un ganchito ahí. Un alambrito ahí. Venga, vamos a mirar esta otra. ¡Ay, esa está muy linda! Hermosa. Bueno, ya que estamos hablando de plantas epífitas, plantas aéreas, ¿cómo se deben de cuidar? Ahora en el verano, diario, mi esposo con una espersor las hidrata. Pero de resto las metemos por ahí cada ocho días. Así entre una coja con agua, cinco minutos y ya. Sí, súper bien. ¿Ve a usted? Ay, no, pero es que esto es mucha terrorita. Sí. A ver, ¿ustedes ya conocían estas hermosas plantas aéreas, tilancias? Son plantas epífitas. Muy lindas. Esta es otra. Ella, cuando le da directo el sol, es otra, tilancias. Y me retoñó. Se pone roja, 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 como si fuera sangre. Completamente. Sí, con el sol directo. Por eso es que le vamos a cambiar al sol plástico de invernadero, para que me le dé más sol. ¿Y sabes qué va a ser el plástico invernadero? El calorcito va a hacer que ellas prospere mucho más. Vea, pues una totumita de coco, le abrieron con un clavito, yo no sé con qué, le pusieron ahí su respectiva cuerdita y vea, parece una maceta comprada. Eso. Pero es artesanal. Ay, yo no me quería ir tan bien sin enseñar este hermoso... La oruga. Una oruga, vea, una más, le cabe una, dos, tres, cuatro plantitas, vea qué hermosura. De agua, vea. Les hago caritas. Yo la verdad no me pongo triste porque usted me diga, ay, ya pasó la floración. Porque pues como las plantas tienen sus ciclos, sí o no. Ah, sí, ellas también tienen que reposar y descansar. Son todas hermosas. Sí. Por allá vemos un dólar americano, mírele ese follaje. Dólar negro. O eso es una planta de plástico, a ver, díganosla. Natural. Natural, mire pues qué preciosura. Aquí de plástico nada, solo... Qué encanto. Y acá vemos una sección de cactus, ¿cierto? Sí, puros cactus. Me encanta ese grandecito, le dicen cactus monstruoso. ¿Este? Sí, qué belleza. Este o aquel. Ese y este otro también que está muy lindo. Este, ¿sabe qué era? Yo sembré esta varita y mire lo que me nació. Ay. Y tenía el monstruoso, que se lo robaron que valió 600. Y tenía el monstruoso. Ay, no te juro que... ¿Dónde lo tenías afuera? Por aquí. Ah. Miren, tuvimos que poner, enmallar todo como enjaulado. Claro. Con alicatito cortaban los cables y se llevaban el monstruoso. Por encima, por aquí. Quedamos enjaulados por todos los lados porque me la estaban robando. Le da otro platicero, ¿cierto? Sí. Ay, qué hermosos estos cuernos. Esquialeta de ballena. Mire, esos nombres tan particulares. Me gusta mucho porque de eso se trata. Estas son las bandas, que yo amo las bandas. Orquídea, ¿cierto? Sí. Esa flor de esa planta es hermosísima. Suelta una vara. Sí, ya tengo como seis o siete por ahí. Sí. Esperemos a ver si me les empiezas a sacar la vara. No, con toda seguridad, con esa alegría con el que usted cuida y habla de sus plantas. Esto es espectacular. Muy bonito y... Y sabes que me gusta demasiado, que está en un lugar donde se sabe que es una planta de sombra y mira que tiene flor. Y le echamos también mucha boñiguita. ¿Boñiguita de vaca? Sí. Sí, cada mes. Sí. Ahora en esta menguante, ¿vea? Todas les echamos el puñadito un poquito. ¿Y ese allá qué es? ¿Es un Miami o qué es eso? Ah, no, eso es un filodendo. Un filodendo, sí. ¡Qué hermoso! Mira, parece como un verde limón. Sí, el caucho. Caucho variegado. ¡Ay, ese sí que es precioso! Hermoso. Es una ternura. ¿Y es hermoso el hecho tan rarito? Este. Este es otro cuerno. Sí. Y le metimos esta bromelia ahí. ¿Y está feliz ahí? Está feliz. El pescadito está bien lindo, colgadito. Él está feliz, está dichoso en esa maceta. Sombrita sabrosa. Mire que el azúcar sí le sirve a las matas para florecer. Ese pescadito duró aquí casi cuatro años y nunca me floreció. Y empecé a echarle agua revuelta con azúcar y goticas de limón y mire el resultado. Hace por ahí mes y medio empecé con esa y mire, después de cuatro años que no florecía. Oye, ¿ustedes qué les parece, mi santurero? ¿Les ha pasado así? Recuerden que todos cuidamos las plantas de maneras diferentes. Todos aplicamos de pronto algunos truquitos diferentes. Y me parece muy curioso y muy necesario que usted en esta hora se aplique lo que nos está compartiendo Martica y Luis. Lo de ponerle azúcar o de pronto utilizar melaza en las plantas, eso es súper bueno para que ellas se desestresen. Sí. En serio. ¿Y eso qué hacen mis aventureros y aventureras? Que la planta comience entonces a prosperar. No solo en hojas, sino también en sus estructuras reproductivas. Nos va a dar muchas flores. Sí, porque a los novios también les eché y ahí sí empezaron a florecer. Vea, póngalo pues en práctica. Mis aventureros, vamos por aquí finalizando este video y vea esta elegancia de toma como se ve. No, es que hasta me tengo que agachar. Por allá están ellos atrás y vamos entonces a darle en fina a este hermoso video, a este hermoso lugar. A los ellos como se ven allá de bonitos. A ver pues, un saludito. Ahí va. Aunque esta visita no estaba programada, pero salió como nunca. Salió espectacular. Una vez más, muchas gracias por recibir a la familia Aventura Paisajística. Nos recuerden el cuidado, la pasión por las plantas y de pronto algunos consejitos que se nos haya pasado durante todo este recorrido. A ver, nosotros en el tiempo que llevamos de estar cuidando jardín, nos hemos dado cuenta a través de los videos que presenta Aventura Paisajística, que en tierra caliente, en tierra fría, en tierra templada, en la ciudad, en el campo, hay que tener presente unos secretos. Y muchas gracias a ustedes. Sí, señor. Hemos aprendido todos esos secretos de arreglar el sustrato, de reparar y reponer las plantas cuando están tristes. Igual a nosotros eso nos llena de mucho orgullo y convivimos con ellos y las plantas nos ayudan a nosotros a desestresarnos. Estamos tranquilos, ellos y yo somos una pareja que nos complementamos y el jardín es el mejor complemento. Esa es. Oiga, mejor dicho. Ya él lo dijo todo. Lo dijo todo. Y mucho amor al jardín. Mucho amor, así como se le nota a esta hermosa pareja que lo reflejan en su jardín. Quedo muy agradecida, muy feliz, muy contenta. Algún día los pensaba llamar. Casi me da el babiao, pero estoy súper feliz. Y aprendí mucho de aventuras paisajísticas. Y sí, hagan los truquitos que les dije. Y verá cómo sale todo adelante ese jardín tan hermoso. Mire pues, mis aventureros, que recibir estos consejos tan sabios, estas palabras tan hermosas, creo que sí nos inspiran a que tengamos plantas. Si usted no tiene la primera, que comiencen a tener ya mismo plantas, ¿sí o no? Claro. Entonces yo también quiero que ustedes los inviten a que se suscriban a este hermoso canal de aventura paisajística. Claro, que se suscriban todos. Y es mucho lo que hay que aprender. Ahí se aprende de todo. Y lo que uno sepa también decirle a ellos para enseñarles. Es que mire que aquí aprendemos una cosita nueva todos los días sobre este mundo de las plantas. Y también a querernos entre todos como familia. Por último, quiero decirles algo súper importante. Y es que entonces que esto sea motivo para que de verdad a usted le coja amor a esta linda comunidad. Porque ustedes son la razón de ser de esta familia de aventura paisajística. Quiero invitarlos también a que si usted no es miembro de nuestro canal, por ahí hay un botoncito. Para que se haga entonces miembro, para que podamos compartir cosas excepcionales, únicas sobre este mundo de las plantas. Y además, si usted nos quiere dar un súper gracias, ahí también está el botoncito. Eso nos quedaría muy bien. Pero también hay otro botoncito que es el me gusta, que es el compartir. Y si usted cree que todos estos consejitos de aventura paisajística le han servido, así como a Luisa Martica, para cuidar sus plantas, entonces vaya ya mismo a darle a alguno de ellos. Les queremos demasiado, mis aventureros. Por ahora, yo me despido desde acá con estas hermosas personas. Y nos vemos en un próximo video, mis aventureros. Bye. Bye. Hasta luego.